En RaiderTac.com puedes adquirir al mejor precio del mercado los cascos de la afamada marca italiana UOF en sus modelos hechos de polímero o fibra de carbono y con una amplia variedad de colores. Asesórate a través de nuestras redes sociales. Estamos listos mis amigos para la novena competencia de la tarde es la Sage of Monticello temporada oficial 2018 es la novena carrera del programa es la tercera válida del Rainbow Six comienza el último pick four de la tarde hoy aquí en Gostring Park. Aquí corre nuestra imperdible del Rainbow Six ese que vemos allí King Angelus. Está entrando el 3 Jorin ahora lo va a hacer King Angelus el bonito castaño de Alexis Delgado Romero con la monta hoy de Tyler Gafalione. Ya lo hizo va a hacerlo al 5 Espreso Caliente y Forever Taken el número 10. Se escapó el 9 señores se escapó King Angelus el número 9 se escapó. Van a esperarlo por supuesto ahí lo traen. Ahí está Forever Taken traen de nuevo la parte posterior del aparato el número 9 King Angelus. Ahí lo traen de nuevo a King Angelus que había cuadrado y violentó la puerta del aparato. Lo están cuadrando de nuevo. Cuadró King Angelus. Va a hacerlo ahora Forever Taken el número 10. La jugada muy pareja entre 11, 9 y 10. Cash Call Keating, King Angelus y Forever Taken. Entrando Cash Call Keating. Atención es la Sage of Monticello temporada oficial 2018. Arranca los competidores. Rápidamente por la parte interior de la cancha el número 3 Jorin a tratar de dominar la prueba. Ataca por dentro el Tordillo Royalty Salvatore. Se acomoda en el segundo. En el tercero Cash Call Keating. Forever Taken está cuarto. En el quinto aparece RR. En el sexto por la parte interior de la cancha aparece Espreso Caliente. Luego viene apareciendo King Angelus junto al 4 Millonary Roller. Más atrás aparece el número 7 Seattle Treasure dejando los últimos lugares a Right to the Sunset. El 3 Jorin con Paco López está en punta. Trae un cuerpo y medio sobre Royalty Salvatore que está en el segundo. Allá viene el 5 por dentro. Espreso Caliente pasando ahora al segundo lugar. En el cuarto Cash Call Keating. En el quinto RR. En el sexto Forever Taken. En el octavo lugar trata de meterse en la pelea el número 9 el ejemplar King Angelus. Más atrás trata de mejorar por la parte interior de la cancha Millonary Roller junto al 7 Seattle Treasure. Dejando a Right to the Sunset en los últimos puestos. Jorin está en punta. Lo va a buscar Cash Call Keating por la parte exterior de la cancha. Por dentro. Espreso Caliente está tercero. Royalty Salvatore está cuarto. En el quinto RR. Allá viene Forever Taken. Y King Angelus tratando de buscar un pase. Más atrás trata de mejorar Millonary Roller junto al 7 el ejemplar 7 Seattle Treasure. Y sigue en el último. Right to the Sunset está en punta. Jorin. Allá va Cash Call Keating a tratar de buscarlo. RR por la parte central y desde el fondo King Angelus pasa al cuarto y viene bien por la parte exterior de la cancha. Cuando vienen al giro de la última curva ingresan ya a la recta final. Pasó Cash Call Keating. King Angelus por la parte central. Se lanza por la parte externa. King Angelus contra Cash Call Keating que se defiende. King Angelus con Tyler Gafalero. Está a medio cuerpo. Se defiende Cash Call Keating por la parte interior de la cancha. Y viene volando el número 7. Domina Cash Call Keating. King Angelus está a un cuerpo. Cash Call Keating con Ortiz. Se les viene hasta la raya. Ganó Cash Call Keating número 11. Segundo King Angelus. Tercero el 7. Seattle Treasure. Chor! Gracias.